Bien, con mucha expectativa, por lo pronto terminando los últimos acondicionamientos de la playa, de las dos playas, y a partir del 5 o 6 de enero es cuando empiezan a venir muchos visitantes de todo el norte de la Argentina, recibimos turistas también de Brasil, así que espero que para ese momento esté todo en óptimas condiciones. Por lo pronto para los posadeños ya están todas las playas funcionando a pleno y están todas usando bastante las playas. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de acondicionamientos? Ahora se está refugiendo arena nueva en todo el brete, luego se va a tirar también en la playa de Miguel Lanús. Se implementaron muchas actividades deportivas, hay más de 10 actividades gratuitas a disposición del público que concurre a las playas, y también más oferta gastronómica alrededor de las playas. ¿Cuáles son estas actividades que realizan? Tenemos canotaje, canotaje comunitario, natación comunitaria, zumba, aquagym, crossfit, cardio fitness, beach volley y fútbol de playa a lo largo de toda la semana. Todo esto en calidad gratuita y con variados horarios para que se acomoden a la disponibilidad de la gente. ¿Cuánto es la cantidad de personas que vienen y participan en este tipo de actividades? Cada actividad tiene su cupo, su modalidad. Por ejemplo, el canotaje actualmente hay 70 personas. El canotaje funciona todo el año, no solo en el verano, solo que ahora en el verano se acondicionan los horarios para tener más disponibilidad. Tenemos 60 alumnos en este momento. Bueno, en cuanto a la seguridad, también reforzaron el día después de Navidad, ahora también en Año Nuevo. Sí, tenemos el operativo de seguridad funcionando desde el 1 de diciembre, pero los fines de semana largos y en particular 25 y primero se monta un operativo especial en el cual se hace una guardia preventiva a las 6 de la mañana con la policía de la provincia para que la gente no ingrese al agua hasta que no vengan los guardavidas y se queda una hora después tratando de que la gente no vuelva a ingresar al agua, una hora después del cierre. O sea, los guardavidas se han quedado hasta las 20 horas junto con la policía de la provincia, con la playa con 5.000 personas tratando de que no ingresen de nuevo al agua. Le da mucha atención a la seguridad. ¿Qué es lo que más se le pide a la gente que participe, que también en la prevención? Sí, se le pide que colabore en la convivencia básicamente de la playa, no acceder con mascotas, no acceder con envases de vidrio, cuidar a los niños. Tuvimos 13 niños perdidos en Navidad, a los menores y básicamente eso, que convivamos todos tranquilos, que se cuide la limpieza de la playa y la seguridad.